El alcalde de la provincia de Canchis, Jorge X. Pecayo, fue detenido en la ciudad de Sicuani, junto a otras nueve personas, miembros de una organización criminal denominada Los Curacas del Sur. Tras operaciones simultáneas en la ciudad del Cusco, la provincia de Espinar, Canchis y Abancaí, Napurímag. Siguiendo el alineamiento y la política contra la criminalidad por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, el día de la fecha, siendo las 8.30 horas, la dirección contra la corrupción y en continuación con la Fiscalía Provincial delitos contra la corrupción, ya se ha efectuado un megaoperativo, un megaoperativo donde hasta el momento hemos logrado detener a 10 personas. El operativo es denominado Los Curacas del Sur, en vista de que estamos interviniendo una banda criminal que se había inquistado en la Municipalidad Provincial de Canchis. Al momento nosotros tenemos ya detenido al señor Jorge X. Pecayo, actual alcalde provincial de Canchis. Y se continúan con las operaciones policiales todavía en la provincia de Cusco, de Canchis, de Espinar y de Chumbivilcas. Asimismo, fuera de Cusco, tenemos en la provincia de Abancaí. Hay acumuladas cuatro carpetas fiscales. Esto quiere decir que hay cuatro investigaciones que han sido acumuladas por distintos delitos, entre los que tenemos los cohechos, pasivo y activo, colusión agravada, peculado y otros que estamos en proceso de investigación. El mayor de la policía, Ricardo Ventura, jefe del Departamento contra la Corrupción de Cusco, confirmó que las acciones forman parte de una investigación que comenzó en diciembre del 2019 por los presentos delitos contra la Administración Pública, cohecho pasivo, activo, colusión agravada y peculado. Mucho más alcance. Este es un grupo de funcionarios públicos que se han coludido con empresarios a fin de desfalcar al Estado, de apropiarse de sus bienes y valores que les han confiado en administrar. ¿Ustedes tienen ya elementos necesarios para poder evidenciar ello? Efectivamente, este trabajo de investigación que se ha realizado conjuntamente con Fiscalía, la Policía Anticorrupción y la Inteligencia del Ministerio de Interior, hemos podido acopiar elementos suficientes para que el órgano jurisdiccional nos pueda autorizar la detención y el allanamiento de varias viviendas. Esto para coadyugar y obtener mayores elementos para que este caso pueda ser llevado a un proceso exitoso. Los intervenidos, entre ellos funcionarios empresarios, proveedores, pasaron a custodia policial y los que fueron trasladados a la ciudad del Cusco, conforme el mandato de detención preliminar por 72 horas, dispuesto por el octavo juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción. La detención preventiva ha salido por 72 horas, con cargo a que Fiscalía pueda ampliar esta detención preliminar. Los detenidos son Jorge Quispe Cayo, alcalde, Freddy Ponce León Cosco, cotizador, Mateus Ezequiel Guzmán Zamata, cotizador, Reiner Pérez Rado, proveedor, Karin Isabel Jamanca Herbacio, proveedor, Franz Junior de la Cruz Quispe, proveedor, Wilfredo Abarca Quispe, proveedor, Graciano Romero Zaya, exgerente de adquisiciones, Daniel Alvis Ochoa, exfuncionario, y José Mollo Jordán, exgerente. ¿Cómo actuaba esta banda y cómo se denominaba esta banda? Como les había indicado, nosotros le hemos denominado los Curacas del Sur, y actúan dentro de la Municipalidad Provincial de Canchis, eran funcionarios, son funcionarios de la Municipalidad Provincial de Canchis, que se coludían con empresarios a fin de direccionar las licitaciones, las adquisiciones, la contratación de personal para la misma Municipalidad. Durante la intervención, Alburgo Maestre se dio gran cantidad de dinero, aún no especificado, en la que también se allanaron viviendas de los inmuebles de los involucrados.